Música Bienvenidos chicos a un nuevo video de Terraria, yo soy Rayo y nos encontramos con Dorman y con Jara aquí en nuestra casita Después de que vencimos al ojo, ojón, piraña que volaba por allá Ahora, ahora el día de hoy vamos a tratar de invocar y de pelear contra el Rey Slime Y para eso tenemos que irnos, tenemos que hacer un pequeño viaje al fondo de nuestra mina Para buscar un poco de platino, porque me comentan que necesitamos platino para poder invocarlo Así que bueno, vamos a tener que bajar un rato, buscar el recurso, a ver si se nos da Porque al parecer no es tan común encontrarse el platino, así que vamos a bajar Tenemos que poner un poco de agua aquí para poder bajar con estilo Y no andarnos matando, así como me acabo de matar Claramente es el ejemplo Justamente chicos, uno tiene que tener cuidado cuando brinca porque la muerte está presente en todo momento Vamos de nuevo Pues básicamente lo que no tiene que hacer Morir Morir, morir, morir Voy a bajar otra vez con Dorman, vamos a tratar de buscar un poco de platino Sin morir otra vez ¿Tienes tus garras? Sí, traigo mis garras De Wolverine, pero algo me falló Ok, vamos a bajar por aquí A buscar el mineral preciado Vean, el sistema de cuevas es bastante, bastante amplio Ya estuvimos, estuvimos un par de horas dándole a la minada chicos Estuvimos buscando bastantes minerales Llegamos muy abajo Pero al parecer me decían que todavía no era lo suficientemente abajo Así que bueno, pues Entonces tenemos que continuar bajando Hay que tener cuidado porque La oscuridad Puede ser un enemigo natural Bien, sigo bajando Por aquí hay una tumba Porque aquí alguien se murió Literal aquí alguien Alguien Se murió Uy, aquí estoy bajando Estamos llegando al bioma de Este es el bioma de Tengo aquí unos cuantos enemigos Y mi espada Ahí está, mueran, mueran bichos Ahí está Ok, estamos aquí en el bioma del mármol Al parecer Y vamos a tratar de Seguir bajando un poco Aquí hay estaño Y la caída sigue Vamos a ver si podemos bajar sin morir A ver, aquí voy a poner una lámpara Porque no veo absolutamente nada Escucho Ay, aquí hay una botella La voy a romper y me la voy a llevar Ok, me dio bombas Tengo bombas Ok, oh Otra lamparita por aquí Y vamos a tratar de bajar sin morir Espero no morir Ah, mira, ya está poniendo dorman aquí Unas plataformas Qué bueno, amigo, porque Si no, nos morimos Nos morimos No, nos morimos Dije Casi, me muero Ok, estamos en otro bioma Este, ¿no usted no lo conocía? Aquí hay un ratoncito Señor ratón, ¿cómo está usted? Y ahora llegamos al Bioma de Los ¿Cómo se llaman estos? Los hongos estos Azules Ah, sí ¿De los hongos? Sí ¿Te recuerdo, no? Sí, tal vez Hay que matar a este bicho Ahí está, ya se murió Ahora, estamos en esta zona Donde hay bastante Psicodelia, chicos Estamos en una fiesta Estamos en un manto Aquí se nos pone la pura diversión Querían salir de fiesta, chicos Ahí está la fiesta Ya puedo ver un poco más en la oscuridad Así que, bueno Vamos a bajar por aquí un poquito Y dice Conchito gigante Conchito gigante Muy bien Ah, mirad También tiró Tiró dorman A ver, aquí encontré un poco de tungsteno Me lo voy a llevar, chicos Tungsteno Uy, gusano Gusano, gusano Gusano espantoso Déjame en paz Que estoy buscando Platino Y si me encuentro tungsteno Pues soy feliz Se acaba de caer dorman No te mueras, amigo Porque me dejas aquí solito Vas a morir Estoy recogiendo un poco de tungsteno Voy a llevar tungstenito a la base Claro que sí Porque me vendría bien Mejorar mi armadura un poco más Ahora voy a bajar un poco aquí Sin morir Dorman ya bajó Logró llegar a Ok, llegamos a una zona Que se ve bastante Bastante guay Se ve bastante bien Aquí hay unos cuantos Jarrones que acabo de romper Y encontramos una especie como de casita Abandonada Aquí hay un pianito Y aquí hay un cofre amarillo Doradito ¿Qué es lo que hay en el cofre, amigo? Ahorita que Dorman me déchanse de ver Para ver qué es esto Pero mira, hasta las paredes Como con roca Mira Hay estrellas ninja Hay dinamita Hay poción de gravedad Permite controlar la gravedad Durante tres minutos Muy bien Me la voy a llevar Me la voy a llevar los cuchillos Y Dorman Pues si tú quieres Los ninja Son totalmente tuyos, amigo Esos no los uso yo Pero yo vi que ya Que tú sí usas los Los poderes ninja De las estrellas Voy a romper esto Me voy a llevar un cofre de oro Era un cofre de oro Bastante, bastante bien Y acabo de romper por ahí Dorman algo Ten cuidado Porque hay unos cuantos enemigos Voy aquí a tomar un poco De esta madera Para poder crearme Unas plataformas también Y poder seguir avanzando A ver Vamos a ver Vamos a ver que es esto Cuerda de telaraña Muy bien Rollo de cuerda Podemos hacer un rollo de cuerda Que A ver Vamos a ver como funciona El rollo de cuerda No tengo la más remota idea Pero Lo podemos averiguar Y que otra cosa Voy a crear Unas plataformas Claro que sí Vamos a ver Cuantas pude crear Pues creo que nada más Unas doce Bueno Algo es algo Algo es algo Tomamos esto Ponemos esto por acá Y la cuerda ¿Cómo baja la cuerda? ¿Cómo baja el rollo? No lo sé Voy a tratar de bajar un poquito Aquí hay un poco de recursos No sé muy bien No alcanzo a ver ¿Qué es esto? Esto es estaño Mientras Dorman está jugándose La vida allá abajo Literal Encontramos unos rieles Y encontramos muchos enemigos Así que Aquí hay unos Especies como de rieles Que encontramos Voy a picar aquí un poquito esto Y voy a tratar de matar A este enemigo Que está aquí Literal Literal Ahí está Yo te ayudo Yo te ayudo Eso, vientos Ok, estamos en esta zona Donde Oh, acá hay ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando? Hay otra Casita Que tiene un candelabro Tiene una especie Como de cruz ¿Y qué es esto? No sé muy bien ¿Qué es esto? Me voy a llevar la lámpara Hay un yunque También me lo voy a llevar Porque pues No se puede dejar aquí Unas esceleritas Y abajo Hay bastantes enemigos Pero lo que Me llama la atención Es que hay unos Rieles Acá arriba Que nos pueden ayudar A transportarnos rápidamente Vamos a echar un vistazo A ver cómo funciona esto Como me decían que con X No, ahí está Ya me subí al carrito Voy a dar una vuelta Voy a tratar de no alejarme mucho Para no morir Pero aquí hay un poco de tungsteno Aquí hay un poco de agua Y esto está bastante largo Llega a la zona de hielo Creo que hay platino Ya encontré platino Platinito Ya te encontré Éxito ¿Cómo me bajaba? Ah, sí Ya vi cómo me bajaba Voy a tratar de poner esto por aquí Y a ver si puedo poner una antorcha Por acá arriba O cómo la puedo colocar No sé Ok, vamos a poner la antorcha En este pequeño agujero Que acabo de crear A ver si puedo Porque la oscuridad No me gusta Ahí está Listo Esto es ¿Qué es esto? Literal de platino Sí, justamente era platino Ah, bien Entonces Dormann Me aventó una Una barrita de luz Ya tengo un poco de platino Vamos a continuar por aquí En el carrito Vamos a continuar con Dormann Aquí Y había un bicho Aquí hay unas pirañas Unos pescaditos Que me están picando Uy Y creo que ahí hay un poco más de platino No sé si es platino Ahí voy a ir con ustedes Sí Estamos aquí abajo Revisando A ver, voy a ver si es platino Que no creo Ah, ¿esto qué es? Esto es mineral No lo conozco No lo ubico Es... ¡Diamante! ¡Diamantito! ¡Diamantito! Vamos, porque ahí viene un duende En contra mía Encontré un diamante Chicos Traigo un diamante Poderoso Y vamos a continuar Viajando por estos rieles A ver a dónde nos llevan Aquí hay un poco más de... Vi por ahí ¡Ay! Aquí hay algo Aquí hay una casita Aquí hay una casita Pero no veo mucho Ahorita que duerme Venga para acá Y... Está muy bien Encontramos aquí Una casita ¡Oh, hello! ¿Qué onda amigo? ¿Cómo llegaste tan rápido? No lo sé Pero aquí hay un cofre de hielo Y aquí hay ¡Uy! Hay unos lingotes de tusteno Hay cuchillos Hay pociones Hay flechas Y hay un boomerang Piadoso ¡Uy! ¡Me va a matar! ¡No me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Defiéndolo! 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 ¡Estaba muy feliz Viendo aquí ¡Toma, muere cosa! ¿Qué es esa cosa, eh? Granito elemental A ver qué me suelta Soltó plata Y ven aquí tenemos Una especie como de... ¿Qué es esto? ¿Cómo mesa? Mesa de madera Y me voy a llevar A este cofre Que está bien bonito De hielo Aquí hay una estatua De señora ¿Qué más hay por acá? A ver, hay un pico Ahí enterrado Sí, hay un pico A ver, vamos a ver ¿De qué es este pico? Y me dio Un pico de... ¿Quién sabe? No sé dónde lo dejo No sé dónde quedó Pero está bastante guapo esto Ok, vamos a seguir bajando Que Adorman está peleando Contra un señor monstruote Casi lo mata No, mire, te pasa esto Es un golem ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! ¡Monstro, monstruo, monstruo! ¡Matarlo, matarlo! Ahí está Bueno, bueno Me quedé a nada de morir ¡Lol! Ok, me estoy tomando Una poción Y creo que tengo Una de hierro Para ir un poco más Cuidadoso Ok, vamos a bajar Aquí un poquito ¿Esto es platino o qué es? No, esto no sé Qué sea, chicos Vamos a continuar Por aquí bajando Con Dorman Y aquí hay un poco De metal, es hierro Un murciélago Se acaba de morir Ok Y vamos a tener que bajar Hay un golem allá abajo Así que tengan cuidado Sí, cuidado con ese Es poderoso Si quieren Vamos a poner plataformas La segura Y le esperamos Sí, yo creo que sí, ¿no? Cuidado Cuidado Dorman, Dorman Cuidado, amigo No te mueras Creo que se está Se está suicidando Se está haciendo La suicidación No te mueras, amigo No te mueras, amigo Uy Ok, ya se murió Ya se murió Estuvo a punto De colgar las chanclas Uy Alguien disparó Una flecha por allá Cuidado, cuidado Sí, a lo mejor Empezaron una trampa Ah, sí, mira Ahí está el interruptor Cuidado, cuidado Ese que está aquí Ok Hay que quebrarlo Ahí está, ¿no? Ahí está Ahí está Ahora está Perfecto Mira, aquí hay un poco Más de Tungstenito Y creo que tenemos Problemas de lag Encontré aquí Otra casita Al parecer Estoy viendo Ahora una casa De De mármol Ala Se me apagó la lámpara Ahí está Tengo una lamparita por aquí Y otra por acá Y aquí hay Un monstruo Ok Estoy rodeado De criaturas Que me quieren matar Aquí hay un cofre Voy a revisar el cofre Creo que no pueden Entrar por mí Y hay una Pistola de bengala Y hay unas bengalas Pues me las voy a llevar Claro que sí Lingote de Tungstenito Pociones Y monedas de oro Y también me voy a llevar El cofre Claro que sí Ahí está el cofre Esta estatura También me la voy a llevar Y este piano También me lo voy a llevar Y acá abajo También hay Más cosas Dice que Creo que te moriste amigo Sí, creo que Creo que has muerto Ok Aquí hay unas cuantas monedas Aquí hay otro candelabro Que también me voy a llevar Y aquí hay otro pianito Y estoy rodeado de Enemigos que Me quieren matar Y si suben Me matan No suban No suban Por favor Estos soplitas Tiran unas lanzas Que fueron Creo que me mataron En el episodio anterior Pero bueno Estoy aquí atorado Ok, estamos llegando A la zona de la lava Y eso siempre significa Un peligro Latente Porque si te caes Pues No la cuentas Simplemente La palmas A ver aquí Esto vamos a tener que hacerlo Con mucho cuidado chicos Porque si no Vamos a terminar Más muertos Que nada A ver voy a bajar por aquí Poco a poquito Corre Tiene un enemigo Estoy aquí Tapando un poco la lava Ahora La lava es un recurso Que se puede llevar Uno o Sí Igual como el cubo de agua Y todo eso Igual la lava Mira ahí creo que Hay un recurso Que brilla Ah rieles Vamos Aquí hay algo que brilla Vamos a llevarlo Pero aquí si Mucho cuidado Porque con los rieles Igual podemos llegar a la lava Y nos movemos aquí Si todos Ok Encontrar por aquí Y ok Ya estoy con ustedes Me van diciendo para donde Yo los voy siguiendo Sí Vamos por acá Ok Bueno y debajo tenemos un corazón ¿Se lo ves? ¿Dónde? ¿Dónde? No Creo que sí Ahorita vamos por él Ante atrás Sigo Ahorita vamos por él Ok Te sigo Sigamos poco a poco Yo te ilumino Y tú les pegas ¿Te parece bien? Va Eso es todo Vamos a nuestros carritos A toda velocidad Bueno a Dorman Le vale Dice yo paso como campeón Yo aquí les alumbro amigos Luego con la lava No se vayan a cocinar Vamos aquí No veo absolutamente nada Voy corriendo a toda velocidad Oh buena buena Sobrevilló No Dorman Dorman te mueres amigos Salte de ahí Brinca y X Brinca y X Brinca y X Bueno L vale Ya está nadando en la lava Como un Profesional ¿Esto qué es platino? Tiene una poción ¿No? Igne Creo que sí Ah esto es hierro Esto es hierro Ok Ahora sí la palme Chicos Me acabo de morir Ahí dejé unas cuantas moneditas En la lava Si quieren nadar en lava Muy bien Acabo de reaparecer En la casa Después de intentar Nadar en lava Ya sabía yo Creo que me iba a morir en la lava Ya los sabía chicos Pero es todo bien porque Así ya regresé Y puedo dejar Porque traigo una Cantidad bestial De objetos Gigantesco Que la verdad Sí necesito dejar por acá Así que voy a ir dejando Los cofres guapos Que me encontré Lo ponemos por aquí Y Ok Ahí tenemos nuestro cofre De hielo Nuestro cofre de oro Este es nuestro cofre De Vean Se ven bien bonitos Estos cofres de colores Y acaba de regresar Ahí el buen Dormann Creo que ya es hora Ahora sí vamos A invocar Al Rey Slime Tengo la corona Del Rey Slime Así que lo voy a lanzar Estamos listos 3, 2, 1 Se nos viene el monstruo Vamos Y ahora sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Viene saltando Ok Ya acaba de llegar Así que hay que darle con todo El Rey Babosa Vamos a darle Vamos a darle Ven acá Ven acá chico Ven acá a la casa Se acaba de hacer chiquito Ok Me acaba de pegar Es poderosa Vamos, vamos, vamos Ya vi que no se anda con cuentos Vamos a tratar de matarlo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uy Estamos esperando con todo Te acabas de morir amigo Se nos murió uno El Rey Babosa Vamos Vamos Uy, 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 uy Que se me acaba de pegar Que estoy a veces un poquito tocadísimo Voy a tomar una poción Voy a tratar de seguir Dándole a este enemigo Toma, toma, toma Toma, toma Uy, 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 uy Estoy a punto de palmarla Aquí dejó su corona Ay, 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 ay Me acaba de matar Me asesinó Aguanten, aguanten Ya voy Voy rápido Vamos, aparece El Rey Babosa Ha sido derrotado Creo Ya lo mataron Si, se tarda en buen Es que como peleamos contra un jefe Se tarda más en reaparecer Ya, ya aparecí Aquí estoy Ok, acabo de salir Nuevamente Y, ¿dónde está? ¿Dónde está el Rey? Ya murió Ya se murió el Rey Babosa ¿Y qué nos dejó? Un gancho slime Nos dio un gancho slime Utilizable Ok Bueno, pues Ahora sí me morí Ahora sí me pegó Bastante el reyesito Pero muy bien Tenemos al segundo Al segundo jefecito Así que chicos Si les gustó este video Recuerden, por favor Por favor Denle un gran, gran like Suscríbanse Activen la campanita Uy, acaba de llegar el ojo Pues creo que Olvídenlo Vamos a seguir Creo que tenemos que derrotar al ojo Que siga la acción Que siga la diversión Que dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que siga la diversión Ahora contra el ojo más Más ojón de todos Vamos, vamos Vamos contra el ojo No lo veo No lo veo Solo sé que anda por ahí Y se acaba de lanzar Ahora sí tengo que ir Un poco más cuidadoso Porque ya no traigo Tenta en mis pociones De fortaleza Así que Ya no voy tan Tan chetado Voy un poco más En plan tranquilo Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma Toma, ojo Ok, se va a empezar Por el Ya está en modo carnívoro Así que tengan cuidadito Porque ya está En modo Te doy una mordidita Estás muy saboroso Ya casi cae Y está a punto de morir Adiós amigo Adiós, adiós, adiós Uy, me causó ahí un toque Ya casi, ya casi Uno, un par de toques más Un par de toques más Y se nos va ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ay, ay No me muerdas, no me muerdas No me muerdas Que no estoy sabroso Y acabamos Perdimos a uno Perdimos a uno En el proceso Pero derrotamos entonces Al monstruo ojo Y al rey slime Ya llevamos dos enemigos Así que chicos Vamos a tener que dejar Este video hasta aquí Recuerden que si les gustó Dejen su gran, gran like Suscríbanse Si no lo han hecho Activen la campanita Recuerden nuestras redes sociales Y que también Los martes y jueves Tenemos guapos directos En el canal Donde estamos jugando Con suscriptores Donde estamos pasándola bien Estamos echando ahí la plática Así que pásense Y pues nos vemos En el próximo video de Terrania Estuve aquí con el buen Dorman Y con el buen Jara Amigo, ¿puedes despedirte? Espero que sí Adiós Adiós Nos vemos en el próximo Hasta la vista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!